Gracias a todo lo que sigue en este canal, noticias actualizadas, no olvides suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. Un grupo de presos de la Penitenciaría Nacional de la Victoria se amontinó este jueves en protesta contra los arreglos, números que presencia el ministro de Salud Pública Rafael Sánchez Cáldenas sobre el coronavirus entre la población de ese penal. También protestan por las precarias condiciones en que se encuentran los recluidos en esta cárcel, una de las más congestionadas del país. Familiares informaron que los reos se reunieron en el patio del penal molestos por la cifra que presenta el ministro muertos y afectados por el COVID-19 en ese recinto de coronavirus. Alegan que el número de muertos y enfermos es mayor que el suministrado por Sánchez Cáldenas, ministro de Salud Pública. Gracias a todos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. Gracias amigos y nos vemos en el próximo video.